Flor y Canto presenta María, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, celebremos con gozo la fiesta de San José, y aprendamos de él a buscar y a cumplir en todo la voluntad de Dios. Que nos quede bien claro, todo en María y en San José es obra del Espíritu Santo. Hay que aprender de San José a cumplir nuestra misión con humildad, sencillez y en el silencio. Repito, hay que aprender de San José a cumplir nuestra misión con humildad, sencillez y en el silencio. Hay que saber desaparecer para que sea Jesús quien brille como el sol y que da luz y calor a todos. Sí, Jesús tiene que ser siempre el centro, el sol de nuestra vida, el que da luz y calor a todos. Y que María sea la que brille como la luna llena, que nos acompaña siempre en nuestras noches difíciles. El amor de José por Jesús y María fue lo que siempre daba vida, luz y sentido a toda su existencia. José nunca se desanimó. Todo tenía sentido en su vida por María y por Jesús. Por esto José, el hombre justo y fiel servidor, que ante lo que no entendía, buscó y buscó, buscó y buscó la voluntad de Dios, que lo despertó para cambiar su proyecto por el proyecto de Dios. Así también nosotros en nuestra vida tendremos muchas dudas, tendremos muchas inquietudes. Aprendamos de José a buscar y a buscar siempre la voluntad de Dios. Despertemos del sueño y busquemos en todo la voluntad de Dios. Hay que aprender de San José a cumplir nuestra misión. Dudas las tendremos y muchas. Aprendamos de él, de San José, a cumplir nuestra misión con humildad, sencillez y en el silencio. Cosemos. Lo mejor que puede acontecer en nuestra vida es cambiar cada día nuestro proyecto por el proyecto de Dios. Despertemos del sueño y busquemos en todo la voluntad de Dios. Aprendamos de San José. Gocemos hoy la fiesta de San José. Feliz fiesta de San José. Que Dios les bendiga.